¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles, soy en la entrevista con Mario Villicaña Belmonte, él es candidato a una diputación local por Morelia, Distrito 17, a quien me da mucho gusto saludar y que nos haya regalado estos minutos, pues está en plena campaña. Mario, bienvenido. Rafa, gracias, gracias a tu amable auditorio, gracias por la oportunidad. Mario, hemos visto redes sociales, que estás muy activo, te hemos visto caminar, un trabajo de casa en casa, de puerta en puerta, pero también hemos visto un eslogan ahí un poco llamativo, sé uno menos, ¿a qué obedece este eslogan? Mira, Rafa, te explico de manera breve, les explico de manera breve, sé uno menos es desafiar el pensamiento convencional de la época, lo voy a ir degluteando a lo largo de la entrevista, pero en efecto es un corrupto menos, un flojo menos, un desaseado menos, una persona que no haga comunidad menos, es decir, a lo largo de este caminar, como tú bien lo dices, lo más importante es eso, luego hablamos mucho de nosotros, pero nosotros no es lo importante, lo importante es estar en la calle, en las familias que no llegan a final de mes, entonces eso es lo que estamos atacando, Rafa. Eso es lo que estás atacando, sé uno menos, y la propuesta legislativa en general, ¿qué contempla tu propuesta legislativa de llegar evidentemente al Congreso del Estado, que sería ya la 74ta legislatura? Así es, a partir del 1 de septiembre, lo que voy a hacer, porque finalmente creo que hay condiciones, es muy asequible, es primordialmente atacar el tema de la corrupción, explico, hoy en día los legisladores o a los servidores públicos únicamente se les inovelita de 5 a 10 años, es capítulo 19, fracción quinta, a mí me parece que tendrá que ser de manera permanente, incluso a la cárcel, quien ya le falló a Michoacán una vez, tenlo por seguro, Rafa, que le va a volver a fallar. Además la corrupción es uno de los fenómenos que más ha dañado a nuestro país, asociada con la impunidad, ¿no? Correcto, sí, digo, finalmente lo que me he dado cuenta a lo largo de estos 23 días ya, es que las instituciones no están pensadas para transformar, están pensadas para resistir, y eso es ser uno menos, yo voy a hacer un estorbo menos y al contrario, le voy a quitar un lugar a estos corruptos que finalmente le han hecho mucho daño a Michoacán. ¿Cómo ha recibido la gente de casa en casa esta propuesta que les estás haciendo tú? Muy bien, me han recibido muy bien, me parece que el valor agregado radica en eso, en que yo puedo presentarme a la gente no sólo con una propuesta legislativa, sino con una hoja de vida, que es una hoja de vida. Yo invito también a todos los candidatos, si pueden tener la suficiencia para presentarla, la hoja de vida es de dónde vienes, si tienes hijos fuera de matrimonio, si tienes dinero y lo has hecho de manera lícita, si te has visto beneficiado con contratos de gobierno, con un amigo, entonces yo creo que esas corruptelas, esas prácticas, hay que desecharlas totalmente. Tú formas parte hoy de un partido nuevo, de un partido joven, del partido Encuentro Social, que su base está cimentada en los valores y la familia. ¿Cómo has estudiado estos conceptos que hoy maneja el partido Encuentro Social? ¿Y cómo los aplicas? No, 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 esos conceptos no se estudian, esos conceptos se viven con ellos, es una plataforma de convivencia diaria. Finalmente, yo creo que la política debería de ser un cotejo de principios y valores. Y esos valores, perdón por la palabra, pero es la correcta, se maman en casa, se maman con la familia, se maman con los padres de familia. En este trajinar, ya 23 días de campaña, dices, yo no llevo la cuenta de cómo ha sido el trabajo también en estos 23 días, pero en este trajinar te has encontrado tú con otros políticos en los mismos caminos, porque bueno, tú ingresas recientemente a la política, pero te has encontrado con otros políticos en el mercado, en algunos otros sitios, ¿has coincidido con ellos y han platicado? No, de hecho, sí quiero hacerte, bueno, quiero hacer una puntual invitación a ellos, porque me parece que han dejado de perseguir el voto en la calle, les gusta mucho a mi entender el aire acondicionado y no el sol. Ya me llama la atención que sobre todo una diputada que pretende reelegirse no la conocen en su distrito, entonces eso debería ser por lo menos imprescindible si te quieres volver a reelegir. Muy bien, hoy jueves 7 de junio, día de la libertad de expresión, acudiste tú al Congreso, evidentemente no entraste, pero el equipo entró y presentas al presidente de la mesa directiva del Congreso, a Roberto Carlos, un documento que tiene que ver con la lucha justamente contra la corrupción y continuar el trabajo que hoy los diputados de la 73ª legislatura tienen en materia anticorrupción, ¿cierto? En efecto, sí. Hoy hicimos un llamado, acudimos precisamente al Honorable Congreso de Michoacán con el diputado Roberto Carlos López García. La intención es únicamente decirles que el 1 de septiembre no vamos a empezar dubitativos, vamos a llegar a trabajar, vamos a llegar a darle celeridad. Yo creo que por lo menos los michoacanos y los morelianos particularmente que habitan en el Distrito 17 se merecen eso. Entonces, en efecto, vamos a darle celeridad a las cosas y el 1 de septiembre sin duda voy a retomar los temas que esta legislatura va a dejar pendiente. ¿Temas en el asunto de anticorrupción? Totalmente. ¿Es ahí donde vas a enfocar las baterías tú? Sí, yo creo que hay que arrojar luz a lo que ha venido permaneciendo oscuro durante más de 35 años, Rafa, entonces yo creo que los michoacanos y los morelianos es lo mínimo que se merece. ¿Tú te sientes confiado en llegar a la 74ª legislatura? No tengo ninguna duda. Y no es un tema de soberbia, es un tema de talento, es un tema de talante, y es un tema de que la gente me ha recibido muy bien, derivado precisamente de las prácticas corruptas que los que me han antecedido en este distrito han tenido. ¿Qué decir de los otros candidatos de otros partidos políticos? Independientemente de quien acabas de mencionar. Claro, digo, finalmente yo creo que hay gente muy valiosa en todos los partidos, verdes, amarillos, de todos los colores. Yo creo que esa gente que tiene mucho compromiso y vocación de servicio, se tiene que juntar, pero se tiene que juntar no por un bien individual, sino por un bien común. Entonces creo que hay gente valiosa en todos lados. Oye Mario, ¿qué opinión tienes acerca de este asunto de la publicidad? Donde se ve de unos candidatos más, donde se ve de otros menos, donde de algunos no se ve absolutamente nada, y han decidido trabajar en redes sociales. Pues yo creo que hay que tocar la música de la época, Rafa. Hoy las redes sociales nos están comiendo un mercado muy importante, entonces hay que ver también cuáles son los canales de comunicación conducentes, sobre todo hoy en el siglo XXI. Muy bien Mario, quiero agradecerte muchísimo el que te hayas tomado estos minutos para platicar con el auditorio de Urbis TV, y sobre todo que nos hayas dado a conocer esta propuesta tan importante como es la lucha contra la corrupción en Michoacán, en nuestro Estado, en nuestro México, en nuestro país. Muy amable. Al contrario Rafa, te agradezco, te felicito por el espacio, porque finalmente el ejercicio periodístico debería de ser el estar en constante desacuerdo con lo que los políticos dicen. Yo creo que eso es hasta cuestión de salud democrática, entonces tú lo haces de manera impecable. Te felicito y gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Hasta ti Rafa. Mario Villicaña Belmonte, candidato a la Diputación Local por el Distrito Morelia 17. Por su atención, muchas gracias nuevamente. Gracias. 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 Gracias.